Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos después de tanto tiempo queriendo llegar al corazón de cada uno de ustedes como estamos acostumbrados a las bailantas Espero se encuentren todos bien Les voy a dejar estos dos chamamés y espero que lo disfruten Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video